Voy a saludar al subcomisario Gerardo Ferreira, el titular de la Comisaría Primera de Chascomús, conmovidos en toda la región que damos el sábado, cuando fue corriendo la noticia de un hecho de sangre que terminó trágicamente con una persona muerta y con otra persona herida, ambos con armas blancas. La persona fallecida es Lucas Gonzalo Machi, 39 años, y para terminar con los rumores, las versiones, un hecho que ocurrió en la madrugada del sábado en una finca de la sección Quintas de Chascomús, lo hemos convocado al subcomisario Ferreira que con su gentileza nos atiende. Gracias por eso, Gerardo, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Te saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, he dado un poco la carátula de la nota, ¿cómo se enteran ustedes, cómo toman conocimiento de este hecho que habría ocurrido, vos me vas a precisar más o menos bien a unos 500 metros de la ruta 2, creo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente nosotros, bueno, primero fuimos cautelosos por respeto a la investigación, no habíamos dado ninguna información en los medios, hasta que, bueno, nosotros, hasta que, bueno, se toma el resultado final del juego de garantías, pero bueno, efectivamente nosotros en horas de... cerca de las primeras horas de la madrugada, las cero horas con algunos minutos del día sábado, tomamos conocimiento por... Esto es, Gerardo, para que quede claro, la noche del viernes al sábado. Totalmente, sí, sí. Bueno, tomamos conocimiento de que una persona propietaria de una vivienda había visto a una persona masculina que estaba ingresando al predio de su vivienda, por lo que da aviso inmediatamente al personal policial y, bueno, y a otras personas, los cuales, bueno, ya todos constituidos pudieron ver a una persona que se encontraba en estado de alteración, con su rostro ensangrentado, sus manos también y sangre sobre sus prendas, la cual, bueno, ideaba algún tipo de situación que había ocurrido dentro de una vivienda, a 50 metros del lugar donde se encontraban, pero que, bueno, era difícil de entender, pero, bueno, se daba cuenta de que había una persona que estaba fallecida dentro de una vivienda. Inmediatamente, con la ambulancia en el lugar, se constató de que la persona no tenía ningún tipo de lesión cortante ni herida, así que, pero sí, bueno, con el médico constata dentro de la vivienda esa el óbito de una persona. ¿Que no tenía heridas? No, 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 no presenta lesiones. Inmediatamente, no obstante eso, y por protocolo, se lo trasladó al hospital para hacerle los exámenes médicos donde se le estuvieron resonancias y demás, siempre con un efectivo policial de su resguardo, hasta dilucidar lo que había pasado en un lugar, porque, bueno, nos llamaba la atención la cantidad de sangre que tenía en su cuerpo y en sus manos, ¿no? Pero esto, a ver, a ver, a ver, Gerardo, porque esto nos cambia alguna, por eso queríamos charlar contigo para aclarar todas las cosas. La sangre y todo la tenía la persona que ustedes encuentran saliendo de la vivienda. A 50, no, estaba a 50 metros del lugar, no saliendo, estaba a 50 metros del lugar. A 50 metros del lugar, sí. Inmediatamente, se compareció en el lugar, se preservó, se acercó al lugar, 50 metros, todo lo que era alrededor del lugar, de 50 a 100 metros del lugar derecho, donde, bueno, inmediatamente se presentó el doctor Jonathan Robert, el titular de la unidad funcional de distribución número 10, con todo su personal, se presentó un personal de la SUDDI de Chascomús, y la policía científica de Chascomús, los cuales comenzamos, todos reunidos en el lugar, a trabajar, a hacer todas las tareas de rigor y todo lo que nos iba disponiendo el doctor Jonathan Robert, donde, bueno, se hicieron mediciones, se hicieron placas fotográficas, bueno, se trabajó sobre el cuerpo. Volvemos, Gerardo, perdoname que ponga acento en esto, la persona que aparece fallecida en la casa, mostraba, es bastante fácil saber si había fallecido hacía minutos, nada más, o... No, eso nosotros, en su momento, la persona que dictamina esa cuestión, fue ese médico policía. Bueno, pero, entonces, y... Y se constata el óbito, donde se mezclaba signos de violencia sobre el cuerpo, lo que habría sido originado por un arma blanca, ¿no? La cual, por todo lo que se trabajó en el lugar, se dio con la misma dentro de la vivienda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque por allí, este, soy torpe para entender. ¿Había signos de violencia en la persona muerta? Ahí sí. Ah, no, no, porque esto fue lo que me confundió. Yo creí entenderte que decías que había una persona muerta que no tenía heridas, no tenía nada. No, no, sí, sí, presentaba lesiones en el cuerpo, así que, inmediatamente, se trasladó el cuerpo una vez finalizadas todas las pericias. ¿Y la otra persona? Quedó alojada y por protocolo en observación, debido a que... ¿Eran graves las heridas que tenía? La otra persona no tenía lesiones. Ah, la otra no tenía lesiones. No, creo que fui claro al principio. No, bueno, no, ahí aparece la confusión. No, no, no presentaba lesiones y sí tenía sangre en el resto del cuerpo. Ah, tenía sangre, está bien, tenía sangre, pero no lesiones, era sangre, estaba manchado por sangre de otra persona. De otra persona, inmediatamente. Inmediatamente, por protocolo, se le hicieron las actuaciones, desde las cuales establecieron que el mismo no presentaba ningún tipo de lesión. No, no. En cuanto a eso, y por protocolo, quedó en observación como una custodia policial hasta que, bueno, se dictamine bien lo que había pasado, ¿no? Inmediatamente, después que se reunieron todas, se trabajó durante toda la madrugada, realizando las distintas pericias, recibiendo un montón de testimonios, el doctor Jonathan Robert inmediatamente dispuso la aprehensión de esa persona imputándola del delito de homicidio, la cual fue, después de prestar declaración testimonial, le jugó garantías en base a todas las pruebas colectadas y a solicitud del agente fiscal, el doctor Jonathan Robert avaló lo que se había trabajado y dispuso la detención de la persona por el delito de homicidio. ¿Esta otra persona era del barrio, de las zonas, conocido? Es de Chacomus, conocido de la víctima. ¿Conocido de la víctima? Y fue trasladado a la estación de policía comunal del Maipú, donde quedó alojado en calidad detenida. ¿Podemos saber la edad de la persona detenida? 24 años. ¿Cuánto? 24 años. ¿24 años? Sí. Bueno, a ver si me queda también claro, pero el llamado telefónico que ustedes reciben habría sido realizado por la víctima. No. Ah, ¿no? No, no, no. Por la persona que estaba viendo que ingresara esta persona al predio. Alguien, un testigo que lo vio. Un testigo que lo vio ingresando al predio. Si me guardo un segundito, me voy a llamar, tengo una llamada de fiscalía, por favor. Sí, sí. Nos volvemos a comunicar en un instante. Sí, sí, cómo no. Bueno, volvemos a recuperar al subcomisario Ferreira, y entonces estábamos con todo el panorama que se había encontrado allí, la detención de este joven de 24 años. ¿Qué se ha podido averiguar y que podamos saber, Gerardo, hasta ahora? ¿Qué motivó este hecho? No, yo, con respecto a lo que es la investigación, por el momento vamos a ser cautelosos y respetuosos porque es una causa de un tenor grave, así que nosotros sí mencionamos que continuamos realizando distintas directivas que fueron requeridas por el señor agente fiscal, y bueno, vamos a dar cumplimiento a todo eso, y bueno, podemos mencionar que... El detenido, Gerardo, el detenido tenía antecedentes, ¿saben que tiene algún antecedente delictivo? Eso, todo lo que... No, por eso, te vuelvo a repetir, no queremos dar ningún tipo de precisión más al respecto de lo que es la investigación, sí podemos dar todo lo que... Cómo se fue sucediendo las cosas, hasta que, bueno, llegó la persona detenida, y bueno, podemos mencionar solamente eso, que bueno, actualmente se encuentra alojada en la estación de policía del Comunal de Maipú, imputado por el delito de homicidio. En el caso de eso, es una investigación que se cierra acá... Gerardo, solamente esto, que es una apreciación, ¿la víctima habría tenido posibilidad de defenderse o habría sido sorprendida? Hay signos de todo, una de las heridas que es la que le causa la muerte es una lesión cortante en la altura de la femoral de la ingle, de la cual, bueno, fue la que le causó muerte. Pero bueno, tenía signos de defensa y bueno, también tenía, bueno, lo que son lesiones del cuerpo y bueno, más no quiero precisar por respeto a la familia. Bueno. Tremendo hecho. Ferreira, bueno, hay algunas otras cosas que han ocurrido estos días, ha habido algunos esclarecimientos, algunos operativos de ustedes, los habituales de motos y bicicletas. Nosotros, bueno, venimos realizando distintos operativos, se han secuestrado en lo que es operativos de prevención, en lo que es la vía pública, respecto al tránsito. Nosotros continuamos realizando distintas tareas, además estamos reunidos con el grupo de trabajo ahora porque tenemos que darle cumplimiento a un montón de medidas judiciales y bueno, directivas fiscales que tenemos que dar porque bueno, tenemos causas en trámites y bueno, ahora estamos armando lo que es la semana porque bueno, tenemos una semana complicada de trabajo, así que bueno, en la semana seguramente tengamos alguna otra comunicación porque bueno, vamos a ver si podemos tener más resultados en otras causas. Bueno, Gerardo, todavía la instrucción de este hecho del que estábamos hablando debe exigir algunos trámites y más cosas que por ahí le pide la justicia. Totalmente, por eso te decía que la investigación no se cerró con esto, sino que se están analizando y trabajando distintas medidas que dispuso el señor agente fiscal y bueno, se van a seguir recibiendo testimonios y haciendo distintas diligencias en base a tratar de cerrar de manera fehaciente bien todo lo que pasó en el huerto. ¿La víctima vivía solo en esa vivienda o se encontraba solo ocasionalmente? La persona hacía poco que había venido a esta localidad de nuevo, estaba viviendo en otro lugar y bueno, se había presentado de manera ocasional porque frecuentaba otros domicilios y bueno, ese lugar no era muy frecuentado en el último tiempo por esta persona. No era muy frecuentado, pero se encontraba solo en ese lugar. Entendemos que, bueno, no es materia de investigación porque hay elementos que, bueno, son más de los elementos que yo voy a imputar a esta persona. Bueno, Gerardo, gracias por la amabilidad de siempre, nos mantenemos en contacto y esperemos que no sea para una noticia con un final tan trágico como este. Perfecto, estamos en contacto, muchas gracias por llamar. El subcomisario titular de la Comisaría Primera de Chascomús, Gerardo Ferreira, gracias.